A finales de 2010, todos los paneles fueron sometidos a un proceso de restauración para conservar su aspecto original y eliminar una serie de problemas que afectaban la obra. La capa pictórica tenía unos problemas de fijación, de policromía, había zonas que tenían levantamiento de la capa pictórica, sobre todo en este panel de cuenca que tenía algunos levantamientos en la zona del segundo panel. Había algunos repintes y retoques de color que se habían hecho en antiguas restauraciones y que habían mirado de color, se habían envejecido más, se habían oscidado y tenían unos colores distintos al original y se notaban bastante. Y esos repintes también había que retirarlos. Luego, aparte, sobre la capa pictórica a nivel de protección, el barniz, le habían aplicado un barniz posteriormente al original, que era un barniz muy denso, un barniz de almáciga, que tenía los problemas de que era muy denso, había oxidado y tenía un tono amarillento muy fuerte y además se había aplicado de una manera irregular. El soporte tenía algunos levantamientos y grietas estructurales por los movimientos de la madera y algunas fisuras a nivel transversal o longitudinal y también por anteriores limpiezas con disolventes y por problemas de humedad tenía unas zonas que llamamos zonas pasmadas, que son zonas blanquecinas casi opacas. Además de los problemas reconocibles a simple vista, las fotos ultravioletas y los análisis químicos que se realizaron tras la limpieza de la suciedad superficial pusieron de manifiesto que bajo la capa de barniz de almáciga añadida posteriormente se encontraba la capa de barniz original aplicado por Josemaría Serd. En esa micromuestra nos determinó que Josemaría Serd había barnizado su obra con un barniz que se llama barniz Copaiba de Manila. Ese barniz Copaiba de Manila lo había aplicado primero antes de pintar, sobre la preparación, después había pintado con la base de veladuras de laca roja y luego había aplicado otra vez ese barniz, de manera que la pintura quedaba entre dos capas de barniz de Copaiba de Manila. Es un barniz que quedaba muy brillante porque es la técnica que él intenta imitar, es la técnica de las lacas orientales, porque es un barniz muy fino y muy brillante. Todos los paneles tenían ese barniz de almáciga, su barniz original, menos el panel de Burgos, que está al fondo, que no tenía ese barniz. Se vio en los análisis químicos que no tenía el barniz de almáciga, de manera que el tono mucho más blanco del tono blanco original de Josemaría Serd, nos sirvió de base o de modelo para ver hasta dónde teníamos que llegar en la limpieza del resto de los barnices. Mediante la utilización de brochas suaves, que en renglábamos en el disolvente y con dos ligeras pasadas disolvíamos y retirábamos el barniz a la vez, de manera que el barniz quedaba en la brocha, que ya limpiábamos la brocha y quedaba la superficie limpia. Tenía que ser una limpieza rápida y sin abrasionar la pintura original para no mover el barniz original de Josemaría Serd ni las capas de lacas de pintura que había debajo. La retirada del barniz de almáciga fue la principal actuación de la obra. Los demás procesos, algunos de ellos muy llamativos, también se encaminaron a recuperar el aspecto original de los murales. Fue necesario fijar la policromía en aquellos lugares donde la pintura se había soltado del soporte y presentaba riesgo de desprendimiento. Y además, se llevó a cabo la restauración integral de las varillas que sirven de moldura a todos los murales. Muy llamativa fue la recuperación de los fondos naranjas para hacer más visibles la técnica del trampantojo usada por Serd. Todos los fondos naranjas que se ven en los paneles estaban, además de tener el barniz de almáciga, tenían debajo repintes anteriores con unos barnices más gruesos, incluso barnices con color. De manera que estos colores naranjas, estos tonos naranjas que vemos ahora tan luminosos y tan fuertes, estaban totalmente apagados. Lo que hacían era que no dejaban contrastar las telas del trampantojo que hacía María Serd, son como telas colgadas con tres clavos. Sobre una superficie lisa, pues no se veía el contraste y se había perdido un poco el efecto del trampantojo. Además, donde se había perdido preparación o pintura, se procedió a la reintegración de los mismos. El estuco blanco de creta con cola natural que usaba Serd se mantuvo en el proceso de restauración. No obstante, en el caso de la pintura, en vez de los aceites y óleos utilizados por el autor, se usaron pigmentos al barniz que no amarillean al envejecer. Especial relevancia tuvo la reintegración que se llevó a cabo en el panel de cuenca. Este panel de cuenca lo que tenía era una intervención anterior bastante importante. Por algún traslado o algún problema tenía unos golpes aquí y tenía deformaciones de soporte. Entonces, para una restauración anterior, para arreglar estas alteraciones, pues lo que se hizo fue un estucado, estucos muy grandes, muy gruesos, que no estaban nivelados con el original y que además lo invadían. Y aparte, la reintegración cromática que se había hecho, una reiteración cromática un poco vasta, también la reiteración cromática invadía el original y aparte había virado muchísimo, mucho de color. La reintegración cromática que se llevó a cabo en todos los paneles se hizo mediante un sistema de puntos y rayas, por un lado para diferenciarlo del original y por otro para conseguir una integración completa y no discernible a simple vista. La reintegración cromática que hacemos tiene que ser discernible, discernible a poca distancia para cualquier persona que lo vea saber que eso no es original de la obra. De manera que una manera de hacerlo discernible es hacerlo por medio de puntos y rayas para que se diferencie del original fin al lado. Luego de otra, también ese sistema de puntos y rayas nos permite darle la vibración que necesita la reintegración para que no se note. Dados los últimos retoques a todos los paneles, se procedió a dar una capa última de barniz para protegerlo y así la obra quedó totalmente restaurada y la sala lista para su uso. Gracias. 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 Gracias.